Ya vengo a hacerle los pases, se acabaron las conquistas, se acabaron las conquistas. Ponga, tinta en el dedo, arrubricarle la firma, ya vengo a hacerle las pases. Ponga, tinta en el dedo, arrubricarle la firma, ya vengo a hacerle las conquistas. Ya somos los santos, cumplí como le dije, cuelga mi firme y que fue.